Hola, bienvenidos a la primera emisión del 2017 de Zona Érica, el programa institucional de Aguas Capital Cúcuta, la empresa operadora del servicio de acueducto y alcantarillado de la ciudad. En esta emisión queremos contarles a los televidentes los proyectos y los retos que tiene la empresa durante este año para la eficiente prestación del servicio y por supuesto todos los beneficios que trae para la comunidad. Somos Aguas Capital Somos Aguas Capital Cumpliendo y dando vida Llevando el agua a la ciudad Cuidando y embelleciéndola Somos Aguas Capital Trabajando por la ciudad ideal Por eficiencia y calidad Avanzaremos sin desmayar Somos Aguas Capital Cumpliendo y dando vida Llevando el agua a la ciudad Cuidando y embelleciéndola Somos Aguas Capital Trabajando por la ciudad ideal Con eficiencia y calidad Avanzaremos sin desmayar Este 2017 esperamos seguir ganándonos el cariño de toda la comunidad cucuteña Con base al esfuerzo y la dedicación que hemos puesto para conquistar ese gran sentimiento Con mano obra cucuteña aportando con grandes ideas, con innovación, con un mejoramiento continuo A que ese servicio sea cada vez mejor en el establecimiento del sistema de acueducto y alcantarillado Y como lo nombraba el gerente, este año iniciamos con mucha fuerza e innovación Por eso vamos a contarles sobre las obras de acueducto y alcantarillado que tenemos programadas para este 2017 La meta de Aguas Capital Cúcuta Es llegar al 100% de la cobertura de la red de acueducto y alcantarillado en la ciudad A través de la prestación eficiente del servicio Y el trabajo comprometido de nuestro personal idóneo Que se dedica día y noche al cumplimiento de este objetivo En el año 2017, Aguas Capital Cúcuta seguirá con la implementación de su plan de obras e inversiones Este año invertiremos una suma total de 39 mil millones de pesos Inversiones que vienen representadas en ampliación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado Que continuaremos con el apoyo a la Alcaldía Municipal en su plan de pavimentación comunidad-gobierno Continuaremos también con el programa de optimización de las plantas de tratamiento Los tanques de almacenamiento, optimización de estaciones de bombeo Siempre buscando la mejor prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado Entre el 2015 y 2016, la empresa ha invertido más de 272 mil millones en redes de acueducto y alcantarillado Proyectos de distribución y bombeo, planes de agua no contabilizada, comerciales y responsabilidad social empresarial Efectivamente, cada una de estas obras va a permitir mejorar la calidad de vida en todos los hogares cucuteños Ahora pasemos a un tema también muy importante, porque es fundamental que usted, televidente, que usted, usuario Conozca todos los servicios que puede acceder a través de atención al cliente Aguas Capital Cúcuta dispone de diferentes medios para que los usuarios puedan acceder a los servicios que ofrece la empresa Y estén en constante comunicación con nosotros Este año el objetivo es sensibilizar a los usuarios para que empiecen a usar las herramientas digitales Para obtener una mayor facilidad en los trámites de acueducto y alcantarillado En atención al cliente de Aguas Capital Cúcuta, tenemos como misión ser los defensores de nuestros usuarios Nuestro modelo de servicio, atendemos todos sus requerimientos, peticiones, quejas y recursos A través de un personal idóneo, capacitado y certificado Para tener a través de nuestros canales presenciales, semipresenciales y escritos todos sus requerimientos Contamos con diferentes puntos de atención personalizada Ubicados en la calle 11A y Avenida Séptima, en pleno centro En la Ciudadela de Atalaya y la Ciudadela de la Libertad, en los centros de atención comunitaria Las 24 horas tenemos abierta la Capilínea 116 Donde los usuarios pueden comunicarse a reportar daños y consultar por sus solicitudes o dudas Esta información también la pueden conseguir a través de la APP de Aguas Capital Cúcuta Una aplicación muy completa que la pueden descargar en su tienda virtual Y le ofrece reporte de daños, ubicación de puntos de atención e identificación de nuestro personal A través del código QR del carné Por medio de la página web www.akc.com.co Pueden acceder al link MiAKC Este espacio permite que los usuarios paguen en línea sus facturas Consultar el valor de los últimos 5 recibos, entre otros Como siempre nuestra empresa pensando en la comunidad de sus usuarios Pues ahora quiero contarles sobre los programas que ofrece Aguas Capital Cúcuta A través de la Dirección de Responsabilidad Social Empresarial Para el disfrute de todas las familias en la ciudad Un objetivo más allá de las funciones contractuales de Aguas Capital Cúcuta Actualmente se están implementando diferentes programas Que contribuyen a la consolidación de la cultura, el medio ambiente y el deporte Bueno, por estar adheridos al Pacto Global de las Naciones Unidas Y su meta de trabajar en objetivos de desarrollo sostenible Precisamente trataremos de profundizar en todo aquello que hemos logrado durante varios años Mantener, generando por lo general un beneficio hacia la comunidad Que nos estamos debiendo, entre otras cosas a nuestros usuarios Este año el compromiso sigue firme con programas como Las Veladas Culturales, todos los viernes a las 7 de la noche en el Puente de Guadua No se pueden perder la oportunidad de participar en este entretenido evento Desde la parte ambiental la empresa sigue trabajando por el cuidado y conservación de los recursos naturales A través de los programas de embellecimiento a zonas verdes como lo es el Puente de Guadua Y la recuperación de las fuentes luminosas del Parque Santander Asimismo con el apoyo de diferentes instituciones educativas Se seguirá fortaleciendo el programa Río Lai Que consiste en sensibilizar a la comunidad en reciclar el aceite vegetal usado para hacer jabones Y evitar la contaminación que produce este comestible cuando es arrojado a los desagües Trabajaremos en la consolidación de Bancapilas Un programa muy recursivo que busca recolectar pilas usadas en la comunidad Para construir bancas en los sectores públicos de los barrios De otro lado continuaremos con el proyecto Fitorremediación Destinado a la siembra de plantas como el buchón y vetiver en canales de aguas residuales a cielo abierto Estas especies al alimentarse de estos canales eliminan los malos olores que producen las aguas domésticas Contribuyendo a la calidad de vida de los habitantes La empresa también se ha caracterizado por el apoyo que le brinda al deporte Este año seguiremos aportando al fortalecimiento de la Liga de Quimnasia de Norte de Santander Y los diferentes eventos culturales que se realizan en la región En el 2017 seguiremos invirtiendo en estos proyectos Que educan y fomentan la cultura ciudadana en la comunidad Invitadísimos a participar de todos estos programas Muy bien, hemos llegado al final de Zona Hídrica Muchísimas gracias por acompañarnos Quiero recordarles que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales Como Aguas Capital Cúcuta en Instagram, Facebook y Twitter Hasta pronto